Oígame, me estoy cuidando un montón, Luqui. Me parece excelente. Excepto los domingos, por supuesto, porque si Dios, al crear la humanidad, en vez de crear, por ejemplo, la solidaridad el domingo, se rascó la chota que tiene toda hecha de rayos, yo no me voy a andar cuidando un domingo. Es el único día que medio que tiro la bocha para afuera. Pero yo, conmigo mismo, ya me estoy sintiendo más deshinchado y mejor. Creo que es mentira todavía, creo que es mentira. Me parece que son las endorfinas que están ahí como dando vuelta, lo cual es bueno. Por el deportecito. Claro, que voy viendo todo más lindo. ¿Cuántas veces por semana vas? Tres. ¿Cuándo decís? Tres, muy bien. Tienes que voy de oler ahora. Bien, mi viejo. ¿Crees que hagamos una apuesta en vivo? Sí. ¿Qué? ¿Apostamos 200 pesos? ¿Cuánto deja? ¿Cuándo decís que o me lo deja? Subir a mascagón. 500 pesos. No, para, ¿qué gano yo sin dejar? No, vos no ganás nada, vos vas a dejar. La pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo. A ver, estamos a 31 de mayo. Estamos a 31 de mayo. Sábado, semanas. Sí. Yo creo que... ¿Cuándo? La semana que viene, no. No, ni en pedo. La otra, deja. Estamos hablando de... ¿Para cuándo? ¿Para el 15? Entre el 7 y el 10, 11 de junio, deja. No, tampoco. Yo iba a tirar 12. Una semana más, ¿me da? Yo iba a tirar 12 de junio. ¿En serio? ¿Qué hacemos? No, pará. Uno de los dos tiene que apostar por mí, por mi continuidad, por mi salud. Para mí tres meses. Háganla por tecnicismo 13. Vos decís que el 12 y yo el 13. Tengo puesto tres meses. Vos el 12, yo el 13. No. Bueno. Vamos a darle un poquito más de changüí. Deja. ¿Vos la semana del 15? ¿Vos confías en mí, Ami? Pará, Homero, callate. El 12 lo tomaste vos, entonces. No, no. ¿Puedo ir más atrás todavía? Yo tomé la semana del 7. La semana del 7 al 11 es la mía. Ah, 7 al 11. Sí. Bueno, yo le voy a dar una semanita más. De la del 14. Sí, dame la del 14. Está apostado. Entonces, yo digo que Homero deja de hacer deporte la semana del 7 de junio y ella del 14. Vamos, compi. 500 P, ¿eh? Te quiero ahí aguantando. ¿Por dos días apostaron? Los dos están haciendo la misma apuesta. No, por dos semanas. Los dos están apostando a que dejo en dos semanas. Sí. Si no dejo en dos semanas, me tienen que pagar algo a mí. No. No, vos ya ganaste. Ok, bueno. No, vos ya ganaste. Es aire perdido. Es solo aire perdido. Escucha, entonces, por eso me interesa mucho toda la data que vos tenés vegana. Ah, mira. Porque también tengo que abandonar las carnes. Ok. Bueno. Tengo que poner una cuestión filosófica y de salud. Bueno, amiguito. Salud. Te vengo a ayudar. De circulación. De acá, de circulación. Porque el bóbolo, todo bien, con la vaca, todo bien, hasta que te dice chau. A los 47 años el bóbolo te dice, nos vimos, comiste mucha carne, gordo. Te apuesto otros 500 pesos a que nunca en su vida deja la carne. No, dale. Ahí sí apuesta. Ahí apuesta fuerte, fuerte. Ahí sí. ¿Vos decís que deja la carne en algún momento? Te apuesto mi auto. Yo tengo que decir que sí. ¿El auto? Mi auto, te apuesto. ¿Tiene caja o automático? No, tiene caja. ¿Por qué tenés un automático? Es un remise. ¿Pero de dónde venís? ¿De Noruega? ¿Qué querés? ¿Te querés el auto porque tiene caja, Manuel? Sí, caja. No, quiero, Manuel. No sé poner los cambios. Luqui, ¿qué querés? ¿Que vaya así frenando en todo el coso? El gesto lo hace con la otra mano. Me encanta. Es la segunda vez que lo hace con la izquierda. Chávez, es un auto inglés. Ah, ok. Debe estar del mismo lado. Tienes los cambios en la puerta. Sí, sí, sí. Eh, ¿te interesa entonces un poco la movida ahí vegana? Bueno, te tengo, hoy les traje algo re fácil nivel. Esto es un 10 de fácil. No, vamos a ponerle un 9 para que no sea tan. Nivel 9 de facilidad, sopa. Mi alimento favorito en todo el mundo. Yo podría comer sopa. Comí desayuno la otra vez y va. Sí, esta sopa se puede llegar, se come. ¿Es un primer plato? Se come. ¿Es un plato principal? Para mí es un plato principal. Lo haces con un pancito. La sopa siempre tiene que ir acompañada de algo. Sí. Un pancito, una ensaladita, si no querés comer el carbohidrato porque... Sí. Bueno. Entonces, ponemos la plaquita, si la tenemos es una sopa de lentejas turcas. Oh, son lentejas que venden alfombras. Exacto, las tenés que regatear. Les tenés que bajar, bajar, bajar. Ahí va, ahí está buenísimo. Cada vez mejor, está buenísimo. Vamos ahí, de una. Son lentejas que miden el triple que tiene elientelefe. Muy bien. Ah, muy bien. Sí, es cierto. ¿Hay más? No. No tengo más. No tengo más. No tengo ninguna. Alguna va a aparecer, alguna va a aparecer. Las lentejas turcas, ¿cuáles son? Son las que son naranjitas chiquitas. Sí, las ubico. En este momento hay en varios lugares. Cuanto más naranjitas, probablemente mejor. Hay un par que las podés comprar. En algunos lugares salen más barat y son un poco como paliduchis. Pero funcionan. Bien. Tienen mucho hierro y lo que tienen de bueno es que la lenteja común la tenés que remojar probablemente una noche anterior o seis horas por lo menos si no estás todo el día hirviéndolas. Estas se hacen en más o menos 20 minutos. Sin remojo, sin nada. Ah, excelente. Entonces tenés todos los beneficios de la lenteja. ¿Hirviéndolos o dejando en remojo 20 minutos? Hirviéndolos. Dejándolo en remojo. Si lo dejas en remojo y después lo pasas a hervir, son cinco minutos. O sea, tranca porque encima estas lo que tienen es que, y así las vamos a usar en esta sopa, si no las puedes usar en guisos y quedan enteras, se deshacen. Son como lentejas que se vuelven medio papositas. Entonces va muy bien para una sopa procesada. Bien. Es una sopa que la vamos a procesar. Entonces, ¿qué van a hacer? La base de todas las sopas, o casi todas, es la cebolla. Empezamos por ahí. Entonces van a picar una cebolla y van a tener una tacita de café de lentejas turcas preparados. No pongan una taza de estas que tengo yo de lentejas turcas porque les va... Sin café, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, no es una sopa de café. Sí, sí. No es sopa de café. Está bien la aclaración. Y la taza lávenla, ¿no? Y la taza no está hecha de café. No está hecha de café. No está bien. Otra buena aclaración. Está bueno. Gracias. Sí, Gaby. Gaby, escúchame. La ponés en una tacita de café, ¿sí? Y no se zarpen con... En serio, luchen contra sus instintos. Son muy rendidoras. Es una taza de café por persona. Es medio como el arroz, que se calcula de esa misma forma. Perfecto. Entonces, van a tener picada. Ahí está la receta. Ustedes les sacan foto y se lo quedan para saber los ingredientes. Pero el orden es esto. Van a picar la cebolla. Si no está súper picadito, olvídense, porque todo esto lo vamos a procesar. O sea, con que esté todo en más o menos tamaño igual, va, va para dentro. Bien. Y tienen preparado un poquito de ajo picado y un poquito de jengibre picado o rallado. ¿Cuánto? Padre, no sé, qué sé yo. Yo lo mido todo con la mano o de ojo. Pero dirán, digamos, unas dos cucharaditas de cada uno. Bien. Van a agarrar, ponen la cebolla en aceite. Dejan que se transparente. Sí. O que se dore un poquito. Eso le va a cambiar un poquito el sabor a la sopa final. Yo dejo que se transparente. Y cuando está ahí, van a hacer rápidamente, van a tirar el ajo primero. Lo dejan un minuto, empieza a oler. Cuando empieza a haber olor a ajo, al toque va el jengibre. El jengibre se quema muy rápidamente y se pega a la sartén. Así que si tiene una sartén que no se pegue, de teflón o cualquier otra cosa que mejora. Mueven eso ahí un minuto. Es hasta que agarre el olor. No estamos queriendo ni quemarlo ni nada. Es como que aromatice la movida. Bien. Y después van a, lo único que acá es un poquito más diferente, es que hay una especie que se llama garam masala, que la consiguen en todos lados. Y si no, también si encuentran alguna casa que venda productos indios. Sí. Genial. Porque ahí van a tener un buen garam masala. ¿Pero qué es garam masala? Es una mezcla de especias. Es que tiene comino, ají, chile. Ah, es un condimento. Es un tipo de condimento que ya viene preparado de esa forma. Y tiene masala también. Buenísimo. Si no tienen garam masala, pueden buscar alguna otra mezcla que se les pareja. Parezca un siete especias. A veces tienen canela. Ojo, las especias, este tipo de especias en particular, que vienen muy procesadas, si son indias o lo que sea, se queman. No, pará. Irma, pará, pará, pará. Hola, hola. Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. ¡Ay, Irma! Hola, Irma. ¿Cómo estás? Hola, nena. Hola, Irma. Estaba justo en medio de dar la receta, Irma. Esa, que termine la receta, por favor. ¿Sí? ¿Estabas tomando nota? Sí. Sí. Ah, Irma. ¿Estás cocinando mucho, nena? Sí. Sí, sí, sí. Yo cocino mucho, Irma. Todo el tiempo, como vos. Yo soy divertida. Sí. Gracias, Irma. Irma. Irma, vos preferís que yo no hable con vos, porque yo tengo una relación... Cagón. Irma. Irma, concéntrate. ¿Qué es? ¿Qué olor a qué? ¿A qué huele? ¿Qué olor a qué? Bueno, basta, Irma, con eso. ¿Qué huele? Pero además, ¿por qué me decís cagón? Quiero tratar de entender el... Ya lo naturalizamos, pero no entiendo el motivo. ¿Por qué vas a tener miedo? Tienes cuiki. ¿Miedo de qué, Irma? Cuiki. Bueno. Tomás que vos te subís a la bici y te me codés a la rodillera. No, no. Uso casco, que es lo que hay que usar. Lo de Rimpi. Sí, ¿aprendiste lo de Rimpi escuchando el programa? Claro, siempre escucho a ustedes. Bueno, Irma... Me gusta mucho el programa. Gracias, Irma. Bueno, Tami va a terminar de hacer la receta. Escuchala. Y después conversamos un poquito. ¿Te parece? Sí, 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 adelante. Es una sola cosita más y ya terminamos. Una vez que tienen, las tiran unas especias, ¿cuánto? No sé, tírenle una cucharada, dos cucharadas. Si quieren, lo sacan del fuego porque la especia se quema o no, Irma. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado de quemar la especie y son horribles. Horribles, te queda un sabor a quemar horrible. Entonces, ahí arman eso. Lo sacan si quieren y ahí es donde le tiran la tacita de café, de lentejas turcas y agua. Que lo cubra y un poquito más si quieren, un poquito más. Lo llevan al hervor, como todo lo que hacemos, un cachito de hervor, chicos, y después lo bajan. Se van a hacer en 20 minutos porque las lentejas estas tienen esa particularidad. Se hacen muy rápido. Lo sacan del fuego, se van a dar cuenta, va a estar medio paposita la cosa. Y si está antes, también, que no queden duras, digamos. Y lo procesan en la licuadora o lo que sea. Sal, pimienta. Esa es la sopa, una sopa cargada de hierro, de proteínas. Y les va a quedar cremosa, les va a quedar increíble. Le ponen un poquito de cilantro, si quieren, un poquito de cilantro picado, un poquito de páprica, comino. Se lo van agregando, chicos, es una delicia esta sopa. Gracias. Irma, Irma. La sopa de hierro, muy rica que hacía. Sí. Le poníamos clavo. No, Irma, no. Clavo en aceite y manteca. Uy. Casi estamos, le ponemos agua y lo dejamos 35 días. Ah, claro. Uy, pero se... Cuando es el óxido que desprende el clavo, es rico, es nutritivo, es bueno. No, te tiene los dientes nada más. Oh, Irma, Dios mío. Uy, qué lindo, Irma. ¿A vos te gusta la sopa, Irma? ¿Sos de hacer sopitas? Mucho, 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 mucho. Ay, qué bien. Qué rico, una sopa hecha por vos, Irma. ¿Para quiénes cocinas últimamente? Porque vos vivís sola, no me acuerdo si ya te había preguntado esto. Ya viví sola, de que se fue canáquica. No, perdón, no quería hacerte acordar. ¿Por qué se fue canáquica? Irma. ¿Por qué se fue? Igual. Yo ve aquí como que lo cremé y lo uso como especie. Aquí es de a poquito con eso, ¿no? Eres tan fuerte. No era carón, mani, ser como hombre. Bueno, pará, Irma, pará, pará. Era bueno, fuerte, hombre de antes, fuerte. Irma. Y ahora lo cremé y la ceniza de él la uso como especie. Irma, perdón que te haga que entre. ¿Es legal? Sí, en teoría sí. Es mi horno. Es mi horno lo cremé. Pará, lo cremaste a... ¿Cómo? ¿Cómo lo cremaste en el horno? No, pará. ¿Lo tuviste que trozar? Es poquito. Es poquito. Se arró un trámite, vamos a decirlo, porque es caro eso. Irma, pará, quiero saber un detalle más. Ah, el dolor a hombre que largaba. No, bueno, pará, Irma, pará, porque es un montonazo. Irma es real modóvar. No viaje. Irma es tipo para una peli al modóvar. Te hago una pregunta. Es un montonazo para vos porque vos no fui a la guerra. Es verdad que no fui a la guerra, pero bueno, no me tocó. Pero tengo otros problemas, más del niño de seda que yo, pero no es... Te voy a tocar. ¿Eh? Te voy a tocar. No, ojalá que no, Irma, que no me toque. No quiero ir a la guerra. No tengo ninguna intención. Es más, no quiero que haya guerras, Irma. Estoy re en contra de que haya guerras. Me parece una estupidez. Sí, sí. ¿Viste lo que te digo? Sí, es emocionante. ¿Qué? ¿Las guerras? Sí, tiene emociones. Pero es emocionante. Tiene emociones diferentes. Tiene una sola cosa diferente. Va cambiando de casa. Claro, pero no está bueno. A Irma le tocaron las dos guerras, porque un poco cuando era chica, con su abuela. ¿Te acordás que nos contaba? Y después la segunda guerra, que la vivió en primera persona. Todas. Todas vivió, porque además tampoco sabemos bien de dónde... ¿Cómo? Ahí hacemos la sopa de pólvora. Claro, sí. Irma, ¿qué lleva además de pólvora la sopa de pólvora, ya que estamos? No, pólvora, agua y limón. Ok. Y si querés el moniclavo o el caquillo de la bala, también eso se pone para agregar un crocantito. Claro. Más frunchi. Y manteca, todo ese es importante para que todos sepan cocinar. Gracias, Irma. Todo el alimento tiene que tener manteca. Bueno. Es cierto. Esperá, pero con tanta manteca y todo eso falta como, no sé, como la fibra, ¿no? Vos, Irma, ¿vos comés algo de fibra? ¿Alguna verdura? ¿Alguna frutita? ¿Algo? Ah, fruta es muy importante. Fruta es muy importante. Pero, Irma, todo es... Muy importante, también avena, también los cereales, es importante. Muy bien. Es cierto. Me dice un potrecito. Sí. Alguien me dice potrecito natural, que avena pasa de uva, frutos secos, sugur natural, neutro. Qué lindo, Irma. Y carne picada cruda. Ay, no. Irma, pero... Bajo y arriba. Ay, como un trifle. Te hiciste ese vasito. Me sirve en copa de vidrio. Claro. Así se ven las distintas capas. Qué ajudo. Pero, Irma... Y ahora llamo Así es la vida. Claro, pero, Irma, pará. Así es la vida, se llama el potre. Ah, se llama así. Me llama Así es la vida, el potre. Así es la vida. Y la copa, así es la vida. Y escúchame, Irma, la copa, así es la vida, llévala acá. Es un lindo nombre de cosas. Era la 17 horas, tuve paro cardíaco. No, en serio. ¿Y cómo estás ahora? Eh, me falló Roberto. ¿Quién es Roberto? Mi corazón. ¡Ah! Me puse un hambre. Qué simpática, Irma. Y cuando yo como, cuando pruebo mi receta, eso le hablo, ¿eh? Le digo, no me fallé ahora, Roberto. Claro, lo necesitamos. Lo voy a dejar tirada acá a 101 años. Y no, lo tenés que tener muy de tu lado a Robert porque no, lo castigás. Y igual me paro la escalera, tengo una escalera de pintor, ¿viste? Sí. Me paro ahí y me dejo caer de espalda. Y el golpe ese lo deriva. Es como esos dos que nos hiciste. Es una buena manera de, claro, es un buen paletazo. Irma, te quiero hacer una consulta sobre, sobre Kalashnikov. Perdón, me quedé un poquito con eso. Preguntamos, preguntamos. ¿Cuánto? ¿Qué estás comiendo, Irma? Ay, me parito de manteca ahora para levantar. Bueno, Irma, pero no lo... No, es que... De las 11. Le digo, el mejor es que manteca venía de azúcar. Ay, ¿cómo es eso? Manteca y azúcar. Manteca y azúcar nada más. Manteca y azúcar nada más. Y si querés, por arriba le podés poner un poquito de pieza en ese pollo. No, ok. Irma, no te dar cada... Perdón, comer la... A mí me da un montón de arcadas. Irma, ¿cuánto te queda más o menos de Kalashnikov para usar de condimento? Porque imagino que es limitado. No, es una grande, grande, grande. Ah, ok. Hasta arriba. Ah, bueno. Kalashnikov por ir a un hombre grande. Sí, sí. Era grandote, ¿no? Kalashnikov. Sí, dos metros cinco. ¿Cuánto? Dos metros cinco. Kalashnikov mató a una cabra de un estornudo una vez. No, ¿en serio? Claro. ¿Y vos cuéntame, dices, Irma? Él cambiaba la rueda de jet. Sí. La cambiaba por la mano, le sacaba la tuerca así de la... Sí. Y la tuerca estaba dura porque estaba congelada y me hacía y me agarraba en el hack. Sí, en serio. Estaba congelada. Sí. La con los dientes agarraba y lo sacaba la tuerca a él. Qué lindo. Qué hombre. Sí, qué hombre. Una vez a Kalashnikov acá, cuando llegaba a Buenos Aires, lo pisó un 60. No. Y Kalashnikov lo cagó a trompada. ¿Al colectivo? Al colectivo, sí. Cagó a trompas un colectivo después que lo pisó. Irma, eh... Irma, te hago una pregunta. Perdón que me meta en esto, pero ¿ustedes tenían sexo muy seguido con él? ¿Cómo era la intimidad? No, no tanto. Últimamente que ya ahora está grande y ya no tanto. ¿Era tres veces por día? No, Irma. Es normal, así. Pero qué fogosa. Últimamente yo sentí que él no estaba tan apasionado por mí. No, Irma, pero igual te digo, tres veces por día es un montonazo, Irma. Tenían un nivel de... Química. Sí, muy bien eso. ¿Y ahora cómo estás vos con eso? Él se metía de... Siempre se metía de Stalin y yo me metía de Adolf y le sentía a la piola. Muy recosplay la Irma. Claro, Juan, con eso se erotizaban. Irma, ¿y ahora cómo te estás...? ¿Cómo llevas estos...? Ahora estoy con un novio. Ah, ¿sí? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Sí, tengo un brandy. ¿Un brandy? ¿Un brandy? ¿Un brandy? Claro. ¿Un Alejandro Brandy? ¿Un chico joven? Un chico joven. ¿Y marcado? Y todo es marcado, todo está lleno de manos, pero igual es así, cagón, manisero. Claro, lo que pasa es que... No son hombres. Por ahí necesitas hombres de otra generación, Irma, vos. Estoy pensando. A mí me gusta que sea de fierro directamente. Claro, claro, claro. Bueno, Irma, ¿vos tenés alguna receta para pasarnos hoy? ¿Querés pasarnos tu receta? No, aprovechen y comen frutas. Siempre mucha fruta. Bueno. Bien. Bueno. Lindo mensaje. Manzana, naranja. Necesita a veces como agregar una... o algo rico, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, yo la banana la relleno de morcilla. Ay, no, Irma, no. Eso ya no es fruta. Banana relleno de morcilla con azúcar y manteca. Pero, ¿y cómo la rellenás? ¿Qué haces? ¿La partizas así? Sí, abrí en el medio, depacito, abrí, saca un poco con una cuchara, relleno de morcilla y volví a cerrar la banana. No, es un laburazo. Sí, ok. Voy a ver si lo pruebo. A mí hasta ahora, te quiero ser muy sincero, Irma, la gran mayoría de las recetas que das, ya suelo escuchar, me pronuncien un poquitito arcadas. Y después, ¿siempre conoce la manzana al horno? Sí, claro. Sí, riquísima. Riquísima, la manzana al horno. Riquísima, mi mamá hacía mucho. Y yo le cargaba manteca, de retimo cinco pan de manteca. Es un montón. ¿Cinco? Tranquilo, pero suave, para que sea más, como le dice, el manicero como vos. Light. Light, sí, 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 light. Light, le cargamos la manteca, la de retimo. Sí. Y la cargamos en una jeringa. Y después vamos pinchando las manzanas que están en el horno, de manteca y azúcar. Una delicia, Irma. Bueno, sí, qué sé yo, intenten igual. Esa es la mejor que hizo hasta ahora. Algo de fruta, por lo menos estás comiendo, Irma, si estás comiendo eso. Sí, ya no es fruta. ¿Crees que hablemos la semana que viene? Sí, la semana que viene le voy a traer una receta impresionante, sin manteca. Ay, al fin, Irma, por favor, prepárate una sin manteca, por favor. No, bueno, pero, pará, ¿no podés preparar una receta que no tenga ni manteca, ni carne, ni azúcar? ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Claro! ¿Y qué? ¿Una nube? ¿Querés comer? Irma. ¿Agua comer? ¡Maricón! Bueno, tranquila, Irma, tranquila. ¿Eh? ¿Eh? Irma. ¿Qué? No me digas así. Perdón, ¿y qué te di la susceptibilidad? No. Chau, Irma. Te mando un beso grande. Chau, Irma. Hasta la semana que viene. Te queremos. Te quiero igual un poco. Te quiero, nena. Te quiero, Irma. Gracias. Te quiero, Irma. Decime. Decime un te quiero a mí. Te quiero, esta madre, nena. Cuidate. Te quiero, Irma.